5, 4, 3, quedó en el S1, quedó en el S1, 300 vuelos, 5 menos más, apenas por izquierda, a ver qué pasa, y corta para 100, ¿cuál es? no, ninguno prende acá, ahí está en el 1, derecha 3 menos más, derecha 3 menos más, sale izquierda 3 larga, y cerrado más, cerrado más, se prende y se apaga el banco, 100 derecha 4 minutos para afuera, sale plancha a fondo, 20 izquierda derecha a fondo, pro elijo, 200, en el cruce del homofondo, acá al fondo, 500 más, vamos a la chicana, se prende y se apaga el banco, en la casa, chicana izquierda derecha 2, en la casa, ahí la tenés, está andando, 400, vuelito a fondo, 300 más, el vuelito es a fondo, y siguen 300 más, 300, pista derecha, toma más, fondo, vuela, y pista derecha, toma más, toma más, ahí la derecha, 200 más, izquierda 2 menos, no, cuerda, toma menos de izquierda, no cuerda, 300 más, no, vamos, lo va a den, Coco, lo más larga, muy larga a fondo, y baja a fondo, es muy larga y baja a fondo, y a los 400, allá abajo, ojo, va a den 5 menos más, este es el Fernando, abajo, abajo, 5 menos más, allá abajo, 200, sube 4 menos, frenando, pero 80, chicana izquierda derecha 3, 4 menos, subo acá, izquierda derecha 2, 3 la chicana, izquierda derecha, 2, 3, y sale a fondo, 80 más larga a fondo, deslárgale luego más allá a fondo, y 40 derecha, izquierda a fondo, recto, derecha izquierda a fondo, recto, y 80, sube a fondo, y 50, izquierda a 4 más más, que vuela, sube a fondo, y 50, izquierda a 4 más más, vuela, y derecha a fondo, y 200, visto, retoma derecha 2, visto, retoma allá abajo, Coco, derecha 2, no, cuerda, 100 más, baja a fondo, y vamos al bado, y 80, ojo, sube y 30, va a 2 pedos más más, va a 2 pedos más más, 100, 200 más, 200 vuelve a fondo, fondo, le vuelve ahí, 300, llaman el árbol a fondo, chata, ¿Cómo? Fondo, ¿no? Fondo en el árbol, chata a fondo, 200 más, atención, sube y 10, retoma izquierda a 2, no, cuerda, aquello es, sube y 10, retoma izquierda a 2, no, cuerda, sí, toma izquierda, 400, toma larga a fondo, y corta después de ver, para el chicano izquierda a derecha 2, corta después de ver, izquierda a derecha 2, la chicana es izquierda a derecha 2, corta después de ver, fica rápida, 50, lo más fondo, y 100, baja por medio a fondo, y corta para sube y 30, derecha, izquierda 2 más más, vuelve a barro feo, sube y 30, derecha, izquierda 2 más más, vuelve a barro feo, izquierda, derecha, izquierda 2 más más, vuelve a barro feo, 100 vuelve a fondo, y 50 vuelve a 3 más más, este es a fondo, y aquel de 3 más más, 3 más más acá, 80, sube por derecha a fondo, y 60, izquierda a fondo, recto, corta, saca, sube por derecha a fondo, y 60, izquierda a fondo, recto, corta, saca, sale derecha a fondo, y lo más fondo, 200 más, ojo, sube y 30, derecha 2 más, no, cuerda, barro, ese sube y 30, derecha 2 más, no, cuerda barro, 200 a la mitad a fondo, y 60 a la mitad a fondo, apenas por derecha, la que viene apenas por derecha, 100, sube con derecha, 5 menos menos, que vuela, sube por derecha, 5 menos menos, vuelve, 100 lomas a fondo, lomas a largo, y corta por 100, izquierda a derecha, tenemos más, que abra 4, abre 4, sale izquierda a fondo, y lomas a fondo, sube y 60, retoma izquierda a 2, sube y 60, retoma izquierda a 2, 200 más, vuelito apenas por izquierda a fondo, a la 200, ¿cómo? vuelito apenas por izquierda a fondo, y atención, baja feo, feo, y 100, baja apenas por izquierda a fondo, y 200, ojo, planche y 30, chicana izquierda a derecha, 2, sale fondo, 50, los que a fondo, 80 más, derecha 3 más, con vuelo tenemos más, derecha 3 más, con vuelo tenemos más, 80, izquierda, derecha a fondo, corta y saca, 300, ojo, izquierda a fondo, recto, todo pasto, ahí va Rofeo, y baja a fondo, y derecha a fondo, y lo más fondo, 200, ojo, y lo más larga, 4 más más, la de Pula Mac, que ya es larga, 4 más más, y corta, sí, para 80, sube con izquierda a derecha, 4 más más, y corta para 80, sube con izquierda a derecha, 3, que te saca, sube con izquierda a derecha, 3, que te saca, 100 más, derecha a izquierda, 2 más, que se cierra al final, abajo, derecha a izquierda, 2 más, que se cierra al final, con derecha 3 menos, cortando por izquierda a fondo, y 20, derecha a fondo, recto, y lo más fondo, 100 más, uy, uh, 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 lo más fondo, 80, sube fondo, y baja por izquierda, 5 menos más, y ahora sí, después vamos a la nuestra, 300, ojo, vuela 3 más más, frenando mucho, cojo, para sube con derecha, izquierda 2, exactamente, acá, sí, sube con derecha, izquierda 2 más, ahí, le dije, derecha a fondo, 300, y lo más apenas por izquierda a fondo, 100, y lo más fondo, y lo mitad a fondo, y corta, para sube y 100, para 100, sube y 20, izquierda 2 más más, 2 más más, con derecha a fondo, larga, tiene barro, 50, izquierda 4 menos, y corta por 80, 3 más, muy larga, no recuerda que cierra menos, cierra menos, 50, vuela 3 más más, ojo, te saca, y 20, izquierda 3, vuela 3 más más, 20, izquierda 3 más, 30, derecha 2 más más, 2, sale derecha a fondo, recto, 100, izquierda 2 más más, ojo afuera, 80, lo más muy larga a fondo, muy larga, Coco, sale izquierda a fondo, y lo más también a fondo, 200, derecha 3 más más, 3 más más a derecha, 150, oh, qué miedo, 150, izquierda a fondo, y corta para 100 derechas, 2, no recuerda, fondo a la derecha, 100 derechas, 2, no recuerda, C, para izquierda 3 más, 3 más, izquierda, lo más larga a fondo, y vuelito a fondo, 200 más, izquierda a derecha, 3 menos, frenando para 20 derechas, 2 más más, frenando para 20 derechas, 2 más más, para izquierda a fondo, larga, oh, ay, 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 no, no, te des vuelta papá, dale, dale vuelta, vamos, vamos, dale, 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 izquierda a fondo, larga, y derecha a fondo, izquierda a fondo, larga, si, y derecha a fondo, 150, 250, le omita a fondo 200, le omita a fondo 200, vuelo 4 menos más Por derecha, corte y saca 4 menos más, por derecha, corte y saca Y baja a fondo 300, sube y 20 30, derecha 3 más más Sube y 20, derecha 3 más más Sube y 20, derecha 3 más más Coco, 60 Sube y 10, izquierda 4 más más ¿Cómo? Sube y 10, izquierda 4 más más Sube y 10, izquierda 4 más más 80, izquierda 3 más, mano cuerda C, para derecha a fondo Fondo a la derecha, 200 En columna, baja por izquierda a fondo 150, en el último poste Baja con izquierda 3 más, frenando para chicana Y izquierda a la derecha 2 En el último poste, baja por izquierda 3 más Frenando para 50, chicana izquierda a la derecha 2 Y se la echa a fondo 100, derecha 3 más No cuerda y vuelo a fondo Derecha 3 más No cuerda y vuelo a fondo 300 Vuelo a fondo Y corta para 80, izquierda 4 más más Poca cuerda ¿Cómo va? Fondo el vuelo Fondo el vuelo Y corta para 80, izquierda 4 más más Poca cuerda 100, izquierda a fondo Y 80, izquierda 4 más más Se fue afuera Frenando para 60, derecha 3 más larga 4 manos se fue afuera Frenando para 60, derecha 3 más larga 3 más Y 80, izquierda 3 menos 3 menos acá 200 Derecha 2 más más No cuerda 2 más más no cuerda No más fondo hasta el final Sale lo más fondo 1000 más A los 1000 de ojo Vuelo 5 menos más por izquierda Ante de la palmera Vuelo 5 menos más por izquierda Coco Ante de la palmera Perdónalo Vuelo A los 500 Y paga Y venir sin control Y todo ¿viste qué? Si hubiera con control Capaz que nos salvamos ¿Eh? Es que no sé ¿Qué le está pasando? ¿A qué? ¿Cómo no se? ¿Prende y apaga? el Eluang